Hola chicos, ¿cómo están? Hola señora, ¿cómo está? No, ¿cómo está? ¿Dónde va? ¿De dónde viene? ¿Y qué le dijo señora? ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Con razón, hoy se mira más feliz Señora, ahorita que está aquí Y que le tenemos mucha confianza ¿Usted no tiene una pomada que me regale? ¿Pomada? Mira, ven más ¿Qué cree que otra vez empezó pero ahora en la panza? Mire Lo tiene aquí Y así como tiene aquí, tiene en la espalda Aquí así, mire Y le digo a mi mamá, pues yo creo con una pomada no No, el lunes A tus órdenes mija Tenía un dolor aquí así Se me terminó, mija, me llegaste el miércoles ¿A ti? Ayer sí vine Ayer sí vinimos Pero el lunes no fuimos porque se sentía mal El lunes no fuimos y ayer sí vinimos ¿Qué le pasa? Nomás les duele a dar dolores Sí, dice que le arde Sí, aquí así traía el lunes, pero ¡ay no! De esas veces que dice no Y le digo, pues es que Moverme, quiero Le digo, pues, le digo, ¿qué te he hecho? Y ayer se puso un tomate asado Pero como que le revivió más Dije, pues a ver si No tenía una bolota Pero así como bien fea Y así me la sobaba, me la sobaba Se me bajó, pero no, el lunes no aguantaba ese dolor bien feo Yo sé, bueno, ahí tengo, pero de las que son para los niños de Rosario Es que les sirve Sí, es la... ¿cómo se llama? Es una blanca Sí, de un casquito redondo Ay, sí ¿Qué cree que nunca hemos encontrado de esa? Voy a las similares Sí, no encuentro y les sirve, me dice, para encargarle a mi hermana Es que hemos ido a las similares y ahí no encuentro de esa No sé cómo se llama, pero sí es muy buena Porque ya se echó No, no, creo no... Ya no actualizamos las... 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 ¿Cómo se llaman? Los papeles No actualizamos los papeles No, que lo habían quitado el centro de salud Pues, no tanto que lo hayan quitado, sino que cambiaron, no sé Ya ven aquí Ah, sí Todo...